Naranjo ¡Huy, Casulo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Por eso deseamos! ¡Gol! ¡De Santa Fe golazo! De Santa Fe golazo De Santa Fe golazo Que pedazo de gol Te marcaste Yocan Como eludió rivales Ya decíamos que ahí Tenía que jugar Yocan Esa es su posición natural Ahí tiene que jugar Arrancando de atrás Ganó una pelota como un parón Se fue de cara Contra los centrales El 1-1 Lo dejó en el piso Y qué pedazo de gol al ángulo Imposible ese remate De 20 metros Donde la puso Yocan Arango La pidió La pegó con el borde interno Y se acaba de mandar El gol de la Copa Libertadores de América Vamos ya mismo A darle el premio Puskas Del mejor gol del año A Yocan Arango Eso querido Hinchas Cardenal Eso 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 es un gol Eso Eso es un gol Revienta la tribuna Revienta el corazón Eso Eso es un gol De Santa Fe De Santa Fe Golazo De Santa Fe Golazo Jonathan Gómez El argentino Pierna derecha Imposible para el arquero Veana Nadie pudo hacer el arquero peruano Como ganó en velocidad Jonathan Como levantó la cara Y como sacó ese remate seco Abajo Imposible para el arquero Que pedazo de gol es de Jonathan Eso 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 es un gol De Santa Fe Golazo De Santa Fe Golazo De Santa Fe Golazo Pierna derecha Jonathan Yonatan Gómez Toda la jugada Dejida por el sector Derecho La tocó Roa La tocó Salazar La tocó Yonatan Arango Y quien define Nuevamente El argentino Lo dábamos Como figura De la cancha Y lo ratifica Jonathan Gómez Que derechazo Sacó Nada que hacer Para el arquero viena Santa Fe Tiene tres Santa Fe Tiene tres Esporting Cristal Cero Eso 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 es un gol